Para concluir esta primera parte del concurso, posiblemente seguro la sección más difícil y más bonita de buscar, por favor un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Manejadores y manejadoras que tenemos en pista, solo voy a poder escoger un campeón y un subcampeón, voy a sacar el medio de la pista a tres y voy a elegir el campeón y el subcampeón y voy a dar mis explicaciones. Los tres finalistas hoy, tres manejadores y manejadoras que llevan un control absoluto, del animal, con una posición y una expresión corporal que es la que se debe tener en pista, con el cuerpo, el tronco del cuerpo recto, con la cabeza levantada, dejándose en el juez, colocando bien al animal cuando el juez está observándolos. Estos son los tres finalistas hoy, voy a elegir el campeón y el subcampeón, el que para mí es la que se debe tener en pista. Como digo, dotados técnicamente de manera pura y fantástica y sin delatarme más, ayudarme un poco que vamos a hacer el mejor o mejor manejador de este concurso y a la reserva. Gracias. 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 Gracias.